es otra de las pequeñas o setas de agua que aparecen aquí en el río duey por aquí en la parte posterior de sábana piedra como ustedes la ven aquí un pequeño de agua realmente es muy poca agua que conocemos dónde los bañistas vendrán este año porque esto no resiste mucha gente es la verdad son prácticamente piscinas lo que estamos viendo aquí prácticamente piscina del río duey porque tú no puede considerarse como como un balneario pero ven aquí un poco usted lo ven aquí en el paneo que estamos haciendo con la cámara miren de dónde surge esa agua de apenas un chorrito de lo que fue hace unos años atrás un caudaloso río hoy apenas nos queda el recuerdo mucha piedra y poca agua es lo que hay aquí en estos momentos un reportaje especial para villanoticia.com el periódico digital de los villas altagracial 9 2 2 2 2 2